Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Y en esta entrevista, pues Jimmy habla abiertamente de cómo él estuvo dentro de iglesias protestantes. Entonces tú que estuviste allí, que estuviste inclusive en congregaciones muy grandes, me imagino que pues era muy común, como acabo de decir, que hablaban de personajes de la Biblia, que hay mujeres del Antiguo Testamento, pero no de la Santísima Virgen María. Tú que estuviste allá, pues por lo menos haznos saber o cuéntanos cómo se vive eso dentro de los cultos protestantes y luego me das tu opinión. ¿Qué tú crees que suceda? ¿Por qué en los cultos protestantes no se habla de María, pero sí se habla de Esther, por ejemplo? Claro, lo que sucede es que tocar textos bíblicos sobre la Virgen María es un compromiso serio. Y cuando han tenido que tocarlos, por ejemplo, textos obvios como el de el Evangelio de San Juan en el capítulo dos, cuando habla de las bodas de Canaán, siempre se van por la periferia. Nunca van al punto exacto. Esos son los textos como más peligrosos para ellos, porque definitivamente tienen que decir algo de la Virgen. Entonces se van por las ramas y siempre terminan tirándole ciertos piropos, ciertas palabras bonitas, adornos, pero no llegan al meollo del asunto. Entonces, para presentarnos modelos de fe, ellos lo que hacen es presentar toda la gama de modelos de fe que aparecen en el Antiguo Testamento, que son muy buenos, son muy fuertes, claro está. Pero meterse con la Virgen María implica un compromiso de carácter doctrinal y definitivamente es un punto que ellos no están dispuestos a arriesgarse porque surgirían preguntas. Sí, yo siento que prácticamente pues lo que tú dices es que es como como darle la razón quizás a lo que ellos critican tanto de los católicos, porque de hecho, pues muchos pastores, muchos evangélicos, pues ellos usan estrategias para sacar personas de la iglesia católica y llevárselo a los cultos. Y probablemente pues si un evangélico que antes fue católico le escucha hablar de la Virgen María, quizás en un culto, pues comienza, como dices tú, a hacerse preguntas y dice, wow, pero si yo estaba en el lugar donde realmente veneran y aman a la madre de Dios. O sea, que yo hago, que yo hago aquí. Ahora, pero, pero más allá de eso, ok, más allá de eso, por ejemplo, tú cuando eras protestante, tú nunca te hacías ese cuestionamiento. O sea, tú nunca pensabas, pues, o por qué no hablan de María Castos Pastores o tú mismo quizás te pusiste a buscar por tu cuenta o a leer por tu cuenta. O sea, desde tu experiencia de protestante, o sea, cómo es vivir un culto sin amar a la madre del Salvador. Mira, te voy a contar algo. Cuando yo estaba en la iglesia protestante, ocurre lo que en psicología se llama la teoría de la conformidad. Esta teoría tiene algunos años de haber sido descubierta. Y más que teoría, ya es un hecho donde se ha comprobado que que donde hay 20 personas y de los 20, 19 están en el error, pero uno está en lo correcto. Al final, el que está en lo correcto por la teoría de la conformidad termina cambiando su palabra, su respuesta correcta o su actitud correcta por adaptarse a los demás. Cuando yo estaba en la iglesia evangélica, cuando tocaban el tema de María, no se referían a ella per se, sino que se referían al error católico de adorarla, de creer que tenía más hijos, que no tenía hijos, que era inmaculada, que era la madre de Dios. Entonces, te desacreditaban todos esos dogmas y era un constante martillar a tu cerebro que llegó un momento que ya ni lo cuestionas. Estás tan claro, tan claro que la Virgen María es un punto de pecado prácticamente, que te puede inducir a la idolatría, te puede apartar de Dios. Entonces, mejor ni tocarlo. Y uno ni se cuestionaba, ni se cuestionaba. Es como que si yo te dijera qué representaba la Virgen María, es como que si yo te dijera qué representa para ti Onésimo, un discípulo de Pablo. Y tú a lo mejor me dieras Chimini y sabías que existía Onésimo. Sí. Me explico. Entonces, igual, pues la Virgen María era uno más. No valía la pena hablar de ella. A mí el punto de inflexión me dio cuando empecé a frecuentar la iglesia católica y cuando te comenté en el testimonio que me invitaron, ya siendo predicador católico, pero con olor a protestante, me invitaron a dar un tema. Y después de que yo acepté ir a dar el tema, me dieron, me dijeron de qué hablara. Y me dijeron, mi hermano Jimmy, usted debe de hablar maravillas de la Virgen María. Y te puedo imaginar ese punto y yo no sabía nada. Ahí, ahí me dio la curiosidad de leer, de estudiar, de profundizar en los textos bíblicos que aluden a la Virgen María. Y ahí fue donde mi mente cambió. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 gloria en mi Señor.